Veo que no hay salida a toda esta situación La rueda va girando, fue la fatal decisión Amigos de Mi Clan Media nos encontramos ahora con los chicos de Dharma En esta ocasión compare tu nombre y tu instrumento o tu desempeño Yo soy Ruth Vásquez y toco la guitarra Perfecto, bueno entonces me decías tu andes Dharma, Dharma que genero toca, de donde se influenciaron Bueno nosotros traemos algunas influencias de lo que es el grunge de los noventas Más aparte si lo nuevo que hay de lo alternativo, mas 2000 Pero traemos mas o menos eso, lo que es grunge alternativo Excelente, de donde nace Dharma, como se conocen ustedes Dharma somos un grupo de amigos desde la primaria, nos conocemos en la colonia Y de ahí pues nació el gusto por la música y es lo que estamos haciendo Perfecto, cuanto tiempo tienen ya juntos tocando como banda en si? Bueno, inicialmente empezamos como aproximadamente 2003, 2004 Separamos algún tiempo y activos estamos desde hace dos años aproximadamente Ok, excelente, ahorita cuantas canciones tienen, cuantos EPs, que podemos encontrar de ustedes? Ahorita en redes, en Spotify tenemos cuatro canciones Y en lo que son redes sociales, videos en Youtube, videos mas que nada en vivo Aún no sacamos ningún video oficial, por así decirlo Pero tenemos material en Spotify y todas las redes sociales Perfecto, y entonces en el festival Emergencia, que nos van a presentar? Van a ser las cuatro canciones que ya tienen grabadas y nuevas propuestas? O van a ser mezclado de nuevas propuestas con lo que ya tienen? Que podemos esperar de ustedes en el festival? Si, vamos a tocar algo de las canciones que tenemos ya grabadas Más aparte, material nuevo que estamos sacando Que próximamente estaremos grabando para sacar ya un EP O algún disco sencillo en las redes Perfecto, ya por último, como los podemos encontrar en las redes sociales? Estamos como Dharma, es D-H-A-R-M-A-M-T-Y Está igual en Instagram, en Facebook, en Spotify Pues Dharma, Dharma nos pueden buscar así como está Perfecto, pues ya lo saben chicos Hay que seguirlos y hay que seguir apoyando lo que es la escena local